El 8 de diciembre tiene para mí mucho significado, salir con la humildad que nos enseñó el comandante Chávez, ir a votar el 8 de diciembre por la continuidad del economista Omar Prieto, de ese ser humano que está allí. Que si en la Biblia habla de que Dios pone y quita reyes, yo sé que él es un hombre puesto ahí por Dios, porque cuando él se toca el corazón y piensa, todo el tiempo está pensando, ¿qué hago para mejorar? Eso a mí me parece maravilloso.